¿Qué es Jessica Pereira? Que tiene la República Dominicana, aunque es exportada, sé que se dice, o importada, es importada, es uno de los talentos que tenemos acá, ella es de nacionalidad venezolana, pero aún así ella se ha aplatanado mucho, llega muchos años acá, yo creo que ya llegó antes de, no sé si llegó, yo creo que tengo entendido que ya llegó antes de la crisis de Venezuela, que ella ya tenía un tiempecito acá. Claro, le lleva aquí ya, uff. O sea que ella está bien, 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 bien aplatanada. Señores, y lo que está sucediendo, Javi, es el tema de su salida de Alofoque, no solamente de Alofoque Radio, sino de Alofoque Media Group. O sea, ella salió de los medios de Alofoque, pero lo que impacta es de la forma como ella sale. Pues sí, la verdad es que ahora eso parece como un patio de colegio, ¿no? Ajá. Claro, porque está cada uno contando su versión. Yo, por lo que hemos hablado antes, estoy yo feliz, yo creo más casi la versión de Jessica Pereira que de Santiago Matías. Por experiencia, por experiencia que uno ha visto en otras personas. Sí, o sea, porque, no sé, porque tampoco ella tendría por qué hacer lo que dice Santiago que haría, ¿no? Sí. Y tampoco porque tampoco le hace falta, porque ya se está metiendo con los temas de lo que, con temas sucios. Pero también hay una cosa, y eso tiene que aprenderlo tanto él como ella. Y es que los trapos sucios, igual que las parejas, igual que los jefes y empleados, se lavan en la casa, no se lavan en el público, porque ya falta que se cuente si se comían los mocos o los mocos. Sí. Esa es la verdad. Tú sabes que cuando yo miro, cuando yo escucho las dos versiones, yo noto a una Jessica hablando realmente con mucho sentimiento. O sea, tú la oyes hablando y se siente el dolor de lo que ella está diciendo. Y eso que ella hizo con Enrique, que es el asistente de Alofoque, o sea, ella saca un audio y mucha gente se lo ha encontrado mal. Yo mismo me lo he encontrado mal, pero ella tal vez no tenía opción. Es que es la única opción que le queda a ella porque hace cuenta que Alofoque tiene más fuerza y más... Entonces ella lo que tiene es que demostrar que realmente no hizo lo que... Ellos dicen... Con la llamada para hacer una pista a la nueve, ¿no? Se alega dos cosas, según yo, según... Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La que la estaba dejando como mentirosa, ¿no? Exacto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el audio que ya el señor director lo tiene ahí. Y luego nosotros lo vamos a estar analizando, vamos a estar dando nuestra opinión con relación a... A esta parte. Vamos a ver. Olma, vamos a poner ese audio, por favor. Ok, nosotros no lo podemos ver acá, pero el sábado... Si la gente que está en su casa lo está escuchando. Si la consigues en la entrevista... Se está escuchando, vamos a buscar el audio en el móvil. Pues ella, coñazo, que te la pidió. Y yo quedo como una tipa mala, ¿verdad? Bien, de lo que se trata es que... Se está escuchando el audio, ¿verdad que sí? Exacto. Gracias. Bueno, nosotros acá, Javi, vamos a hablar un poquito de lo que se entiende que está sucediendo. Lo que se entiende que está sucediendo es que Enrique le consigue una entrevista a Jessica. Creo que están hablando de Mike Tower o están hablando de Anuel. De Anuel. Bueno, de Anuel. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Está bien, Olma, no te preocupes. Cuando Jessica da su versión, dice que Enrique le llama, que el manejador de Anuel quería darle la entrevista a ella, quería hacer una censura y todo eso. Pero los Fox en su versión dice que ella la gestionó y que ellos la hicieron como a encondida de él. O sea, que se hizo sin que él estuviera de acuerdo. Y que además esa persona que no la llamó, o sea, era también... Ah, que no la llamó, sino que ella la gestionó. Que ella la gestionó como que... Pero entonces... Como que saltó por encima todo el protocolo que ellos tienen. Exacto. Entonces, ella coloca este audio donde Enrique confirma que realmente es como ella dice. Pero no lo coloca, lo que hace es que le hace una llamada en speaker. Ah, una llamada. Le hace una llamada en speaker o una cámara, entonces... Y cogió una cámara porque no es fácil. Claro, porque ya tiene su cinta book y tiene su equipo además. Ajá, ahí por ahí va ella que ya no es solo el equipo de Alufo, que ya tiene lo de ella. Que ya tiene su... Y se ve muy bien, claro. Y habría mandado uno por acá. Y entonces, claro, le grabó la conversación y ahí Medina estaba contando pues eso. El hombre también le estaba diciendo, guay, es que no, yo tú sabes cómo es. Sí. Porque él también está trabajando ahí. Sí, ay, hombre. Claro, entonces es un lío porque eso no se hace. Porque él estaba ese sincero en ese momento con ella porque es amigo de ella y amigo de los dos. Y entonces ella, pues que hoy para querer tener la razón, pues porque quizá la tiene. Pero esa es la prueba, utilizo al muchacho verte. Eso es, ella lo traicionó. Ella lo traicionó, era Enrique. Yo creo que sí, o sea, es una forma de expresionar. Yo tengo una cosa, si tú y yo somos amigos y tú me grabas, tú me ves a mí hablando en la oficina y tú me vas a grabar una llamada y tú la subes en público, tú tienes que correr mucho. Y te voy a dar palo hasta que me cante. Sí, es igual. No, se oye mal, está mal, está mal. Pero aún así, ella utilizó este recurso porque se sintió acorralada. Realmente, Alofoca tiene una gran plataforma, tiene muchos seguidores. Claro. A pesar de que también tiene muchos haters. La mayoría de sus seguidores son haters de él. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. En este tema, yo creo que si forma un combate, la victoriosa es ella. Sí, yo creo que ella le dio duro. No, pero aparte, sí, no me da. En este caso puede decir que él es Goliath y ella es David. Exactamente. Esto a él le va a contar mucho porque ella, según dicen, yo no la conozco personalmente, pero según dicen, ella es muy buena gente. Sí, tiene buena fama. Tiene muy buenos amigos y amigas y tal, y gente del medio y tal. Y entonces, si realmente es como ella dice, y se han vendido los trapos que se han tirado y tal, yo creo que le va a hacer más daño. Exacto. Tengo más daño a los Focomedia Group, le va a hacer más daño que a ella. Porque ella, seguro que en breve, aparte que ella tiene su propia plataforma. No, que ella ha aumentado a sus seguidores también. Ha aumentado mucho y todo el mundo se la disputa. O sea, todo el mundo quiere que... No, no. En una plataforma, porque Jessica Pereira, ¿no? Jessica Pereira. Entonces, yo creo que se ha equivocado porque, como digo, hay formas más, no sé, más, como decir la palabra, más... Con más ética. Con más ética de poder primero describir a una persona y después, a partir de describirla, que las cosas hay que quedar entre jefe y empleado y no... Y más cuando son gente famosa, porque eso queda feo porque le puede pasar a cualquier otro comunicador que esté trabajando ahora mismo en esa plataforma, le puede pasar lo mismo. Entonces, la gente ya va a aprender de que ten cuidado porque el día que tengas una discrepancia con el jefe, te pueden sacar y te van a soltar todos. No, no. Y yo te voy a decir algo. Eso le ha arrestado mucho a Santiago Matías. Porque se han sumado otras figuras que han tenido inconvenientes en tiempos atrás con él. Este es el caso de Mel y Mel, que Mel y Mel dice que él le ha como tronchado el camino. Es decir, por ejemplo, Mel y Mel ahora mismo se destaca más por escribir música que por cantar. Ella más está escribiéndose. A los foques, según Mel y Mel, le dice a los artistas que si cantan canciones de Mel y Mel, no les va a permitir entrar en su plataforma. Entonces, eso está cabrón. Es que el poder puede más que el dinero. O sea, puede pasar la información y el poder y las comunicaciones y los medios pueden más que el dinero. Y que las ganas. O sea, lo puede todo. Entonces, otra cosa. Si tú tienes una plataforma así, tú tienes mucha fuerza para hacer daño o al revés. O al revés. O para ayudar. Yo como digo, es que ahora van a hacer tragos por todos los lados. Porque yo creo que estaba viniendo para acá que el Kiko Crazy, yo no sé, porque yo no entiendo mucho. El Kiko Crazy. Estaba el tipo diciendo que no quería que le subiera una entrevista a él hoy a las 8 de la tarde. Y a los Jokers estaba diciendo que sí, que le va a subir, que cuál era el problema. Y cuál es la añadía de que no subiera. Porque claro, la gente... No, es que realmente no le conviene a Kiko que él suba eso. En medio de ese asunto, de ese tema, como que no va a tener notoriedad. La gente está en Jessica Pereira ahora mismo. Claro. Como digo, a mí en Santiago Mateo me parece un profesional tremendo, porque lo es. Y lo que ha conseguido, lo ha conseguido. Sí, y viene de abajo. Y viene de abajo y luego evidentemente le ha ayudado a quien le haya ayudado, pero como a todo el mundo. Pero no solamente eso. Yo te hablé de Melimer. Te hablé de Jessica Pereira. Claro. Ahora te voy a hablar de... Guau, se me está yendo el nombre de él. De este muchacho de la UCA. Se me fue el nombre de la Universidad de la UCA, que es un programa que se está haciendo ahora mismo en la radio. Donde él también acusa a... Vamos a buscar el nombre por ahí. Acusa a Alofoque de tratar también de de alguna forma opacarlo, de alguna forma detenerlo. De troncharlo. De troncharlo. Vamos a buscarlo aquí. Ya lo tengo acá. Guau. Exacto. Bueno, se me fue el nombre. El asunto es que Alofoque se está atrayendo más enemigos, más enemigos. Y todo el mundo se está como subiendo en esa ola. Todavía el lápiz, que es el enemigo, el archienemigo de Alofoque, no se ha pronunciado con relación a lo que está sucediendo. Pero en cualquier momento nosotros vamos a ver que también lo va a hacer. Dime, dime Javi, dime. Yo como digo, eso es negativo para todo el mundo. Para ella es negativo porque la han sacado esa plataforma, pero cuando se estén en una puerta se abren 200.000 y el universo. Y ella no va a tener problemas en estar en otra plataforma quizá más grande. Pero también te digo una cosa, muchas veces empiezan así y luego acaban otra vez juntos, acaban otra vez trabajando juntos. ¿Tú crees? No, te digo que pasa a veces que nunca se sabe. Nunca se sabe porque luego son malentendidos. No, pero es que no lo sabemos. Por eso está el tema de que los trapos se tienen que lavar en la casa y dejarse de airear problemas porque eso no le conviene ni al otro. Aunque yo personalmente entiendo que la razón, y aparte porque es una dama, la tiene yésica. Porque es la que la despediosa, ella no habla de los motivos, si son realmente los que se están diciendo. Pues bueno, hay otras formas de hacerlo. Ok, sí. Cuando está hablando, está hablando de Brea Frank. Brea Frank, que viene de los Estados Unidos, viene con su programa, la UCA, la UCA Radio Show, la Universidad de la Calle. Y Jessica dice que cuando él le hace la entrevista al lápiz, Santiago Matías le pide a ella que le haga una entrevista a él en el mismo momento para quitarle la notoriedad a la entrevista que estaba teniendo el lápiz en ese momento. O sea, ella dice que él le tiene envidia a Lapriz, a Brea Frank, a Rochi, le tiene envidia a Capricornio y que le tiene envidia hasta a Vaquerón salió ahí. Que tenía mucho que no sabía yo de Vaquerón. Yo creo que Javier, ¿tú sabes quién es Vaquerón, Javier? Claro, sí, claro. Javier, tú estás muy enterado. Yo me enterado, yo me un sueño aquí. Tú date cuenta que aquí llegó Cristóbal del Colón y yo iba detrás. Tú venís ahí. Tú venís ahí. Tú venís ahí.